Voy, eh, tengo el pelé No, 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 le he dado ¡Eh! ¡Toma! ¡Vámonos! El puto Timo, tío Que está rota esta mierda, te lo he dicho Que esto está muy roto ¡Toma! ¡A tomar por culo! El puto... Es por la skin, tío Por el elfo feliz, que si no Bueno, estas son las ruedas más utilizadas en meta actual con Timo, ¿vale? Brujería, invocar aire, iban de maná, concentración absoluta Piro a láser y en dominación con golpe abajo Cazador voraz, velocidad de ataque, fruta de la tabla Armadura, y estimo su poder Porque con Timo mismo top se suele Pillar la garra inmortal, ¿vale? Se suele pillar La... de... Las de valor Vamos, las de tanquecillo Y no sé con qué skin ir, tío La abeja, el Temo Diablillo, Escuadrón Omega Temo Panda, Super Timo Temo Conejo, Temo Astronauta Es que tengo todos, tío Me falta solo... Mira, el que me faltaba... ¡Hostia, espérate! ¡No, no, no, no! ¡No me jodas que se me ha puesto la mierda skin de...! ¡No! 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 ¡No, tío! ¡No! Que si juega a Timo es por la puta skin, tío Elfo feliz por culo, elfo feliz de los huevos Tío, mira que feo es el hijo de puta ¡Postia, eh! Vamos con una de una jean, eh ¡Tío, no me jodas! ¡Ya! Que me la suda, tío ¡No, tío! ¡No! 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 Tío, ¿por qué bajas tan rápido los segundos, tío? Tío, el puto Timo feliz Míral, eh Que me da mierda de skin, tío ¡Aaah! Un Eliseo ¡Qué mierda, tío! ¡Ay, Dios, tío! El puto Timo elfo feliz Tío, no me jodas Teniendo... Además, tengo escuadrón omega Tengo la de la ovejita Tengo la del diablo Y me pongo la puto elfo feliz de los huevos ¿Cuál es el diablo? La hostia Sí, sí, sí Tengo el elfo feliz de los huevos Mierda Si fuera Navidad, al menos Podría hacer Paripé Es que todo es Navidad, ya no Un besito, Anabel Es abonienta, hombre No, no, no Es una puta mierda Si es que va de real Míral el pelo Bueno, el pelo, la capucha ¿O qué coño es eso? Va en... Que eso se de real Y se queda aquí en... Conejo, lo que coño es una mierda esta En tejón, ¿no? Es puta madre Eh, es arte guapo ¿Qué pasa, gente? Aquí estamos con una puta mierda Skin de Timo ¡Qué asco, tío! ¡Joder! Nada, chicos Vamos Timo Support Con el Timo elfo feliz Eh... Pues nada Que... Estaba mirando las skins Tengo todas menos una Pues ya me pillo Cuadrón Omega Abeja Timo Timo Diablillo Y me pilla esta mierda Por estar mirando No me ha dado tiempo justo a cambiarla Y se me ha quedado el Timo elfo feliz Así que, pues nada Y no estamos en Navidad Si al menos... Es que si no Podría hacer Paripé Pero ya no es Navidad, tío ¿O sería Asfixia? Es un Mapache Es un Tejón No, un Tejón no Porque tiene la skin de Tejón Así que... Timo un Tejón no es Y luego saca la maestría Eso gana A paso de no sacar maestría Por culo Con esta mierda de skin Pasa Buena mierda Tío, podría estar con Escuadrón Omega O con la abejita O con el Diablillo Y nada Tengo que ir con el Timo elfo feliz No me jodan Me he pillado Por cierto, chicos Si me he pillado Este objeto de support Es más que nada Ahí está A un basiquillo Es más que nada Por... Porque como me pilla el Leona Y esas mierdas Estoy muerto Porque un Stun de Leona Más la Q de Leona Más la W Y con los básicos que tiene Nada, me destrozan Así que en vez de pillarme La de Daga Me he pillado esta El ítem este de support Esco de Reliquia Que me da más vida Y encima tengo Los de las bolitas estas Tabaco Puto Son nivel 2 Así que ten cuidado Ya sabéis, chicos Algo muy importante En línea es Dale, dale Vale, perfecto Te lo has quedado, ¿no? Creo Dale este también Ahí también Uh, dura bastante Puesta la cuarta bola Ahora sí que hay que tener cuidado Como se nos meten Estamos en la mierda Ya tienen el combo De la E de Leona Mala Q Y... Déjame el gordito, ¿vale? Me pido el gordo Eso sí, mi Q va a ir a Allian Eso está claro Ahora Me metí la Q ¿Ves? Por eso ese básico Joder, lo que meten Por eso ese básico No me lo termino dando Puta madre No, lo hice mal No me termino dando el básico Yo creí que no me iban a quitar Tanto, tanto Pero sí Nada, fallo mío No me jodas, tío No me jodas Bro Qué putada, tío Qué putada Nada, fallo mío No pasa nada No pasa nada, chicos Un error lo tiene cualquiera Es por la skin El jungla ¿Saco dónde estaba? Está aquí la La marquita de Kindred No, pero está en top Kindred Ah, vale, ok Hola, fíjate Lol Hacía que no lo veía De The Close of Aker Te lo haces, te lo haces, te lo haces Te lo haces, ves Perfecto Vale, al menos ya tengo algo que doble Así corro un poquito más Quieras que no Parece que no, pero ahora se nota Un saludo a William Un saludo Alejandro Gracias por seguirme Psicora Una mierda de skin, tío Me cago en la puta Déjame el gordito Lo bueno es que con el veneno Me gusta mucho el escudo de reliquia Es muy La hostia Para darte la Lo de la bola esta Lo de Le matar al minion Y esa mierda Está bastante bien Quizás tengan un Pink Vamos a puse a la línea Eso sí, Leona no me puede pillar Por lo que hemos visto Y mira que le tiré la Q allí Que si no me habría comido El basicazo Para una si me mataron Está solo Está solo No digo porque Lo más ojo es que se tira Porque me voy a maximizar Ya que no voy a poder Porque en esta partida Me ha maximizado la Q Aún así con Teemo Se suele estar maximizando Últimamente la Q Porque parece ser Que se saca más provecho Teemo Pensad también Si es una Leona ¿Eh? No tiene pink ¿No? Se me va a meter Pero Pink Yo creo que es un poco Tontería haberlo puesto A la vez que estamos puxados Yo creo que es hasta mejor Que se te tira a ti Fíjate Sí Es que va a venir además No, 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 no ¿Qué haces tío? No Vale, perfecto Vete, vete Corre, corre, corre Puf, menos mal Kindred va a venir en breves Saco Ah, que saco esto Ah, que el jungla Oh, hostia Pues Diana Pues Diana Intenta ir a río Una está el Drake Y dos está aún el símbolo de Kindred Vale, ya no Se la ha hecho Too late Yo avisé Hace un rato, eh, Diana Ahí lo dejo Nada, no podemos jugar agresivo Ahora, espérate Vamos a jugar en torres Cuidado que vamos a que te tiren Ahí está Diana, eh Vamos A full Sí, sí Fuego No, no, no Miros Vepale No me robes, Diana Tengo a prender, eh Déjame el guardado Bueno, me queda otro minion Ay, no Pum Que asco Como di esa mierda, tío La maldita Q La Q de Jhin Cuando se pone a rebotar Y ya te va a dar Sí o sí Que la ves como bajas Para darte la hostia Cuando la ves rojita Es una de lo que viene Pum, hostia Y me llaman ahora, tú Estás llevase, hostia Tenía que haber ido a base Dime Una stabby, un 4D Joder, que no puedo hablar Que me están llevando No me voy a vaquear Porque si me voy a llegarse para disfraz Sí, pero ya que no me llega, pasa Es ese bot, el Drake sigue a AP, chicos Que los jungles últimamente nunca están atentos a los Drakes Con los que juegas tú Sí Yo siempre estoy jugando con subs Vale, nos lo podemos hacer yo creo Vente, Diana Lo voy dando Vas a sacarlo Lo sacamos, lo sacamos, lo sacamos Wow, viene Nah, joder, que asco Nah, vámonos Entonces no Joder, puta No se leo Wolf Suerte Malta va bien Esta parte hay Timo O sea, hay Shack Pan, pan, pan Va, cuidado porque el cabrón tiene ya el espadón Es que dos kills, tío Lleva Qué puto A ver si me saco ya la ulti Creo que con la Z Va, están esperando a sacar la ulti La leona Ten cuidado A ver si nos puede bajar Diana en una de estas Es que el drink no lo tendremos que hacer Es que van a pusear la línea los cabrones No malza que baje un momento y ulté También Menos mal que me pillé el ítem de support este en vez de el de Apear Menos mal, chaval No, ya no hay Targon No, pero... Si, se asemeja Si, es algo así Se pasa un poquito Vas a full, eh Va, 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 va Eh, lol No me jodas que no matamos a... Al otro Vas a pusear a full El drink está... Eh... Hostia Me pague Ah, en línea recta Vale, ya está Ya está, ya está El drink, chicos Eh... ¿Dónde va Diana? Va a intentar matar ahora Mmm... Tenemos que haber ido al drink, eh, Diana Y encima estaba en torre A ver, voy, pero... No, se lo hace malza sola Oh, buenísima, buenísima Te viene de puta madre la kill Ahora sí, Drake, chicos Va, mira a Olaf Joder, que asco No, Olaf, ¿o qué? No, si lo digo en plan Porque le está dando la torre a full Diana no sé qué coño Diana ¿Qué es el... Eres el jungle, tío? Joder, macho Cago en la puta Ese el jungle no viene, tío Como... Venga a quien dreda, veis Tira el smiley y se lo robe Y me parto Ah, no, vámonos Ahí, Dios Encima hemos perdido más de tiempo La puta de Olaf Que ha roto... Sí Varias placas Yo no me llamo para esto Es que, pues, carísimo, tío 1500, loco Pero... Prefiero pillarme las botas Y así un libro Y ya de paso me pillo pinks Ya sabéis, chicos Nos pillamos el disfraz este, ¿vale? Ahí en la máscara Del Leandri Y de ahí nos pillaremos el Ego Luden Cuidado que os va Leona, eh Por mid Leona va por mid Leona va por mid Leona va por mid Joder, es que Lola Se pone la ult y lo has visto, ¿no? Sí, sí Qué hostia otra, chaval W y auto-attack Está solo allí, ¿eh? Sí, sí, sí La fruta roja está No, va Ah, sí, sí, está Va, pues Corre, corre, corre Va De una, ¿eh? Go Y rompe la gas ¡Vamos! ¡Qué guapo! Vale, a mí no lo he dado Va, quédatela tú Vale, buena ¿Lo matas? Vale, perfecto Vale, bien Me he quedado todo sin querer tú Vale Perfecto, chicos Buenísima Y yo con esta mi reskin Tío, de la puta Te amo el Fofelive ¿Dime? ¿Qué main eres? Eh, ya no, diría Vamos a poder mantener esto Puseado la No, la miseta ¡Miseta! Puto, minión A la torre, nada A la torre, yo diría Eh, viene King Red, creo ¿Ha marcado? Sí Sí me ha marcado Porque viene Bueno, así voy a guardear A guardear A setear todo esto Toda esta zona No, no, no Vámonos Pues me quedo un poco Vale, tengo que prender, eh Uh, toma seta Y se come la otra, eh Va, pero está Kindred Está Kindred Sí, sí Buenísima ¿Lo matas? ¡Guau! ¡No! ¡Coño! ¡Madre, me he quedado la doble! No me jodas, tú Tú, qué susto me da el Olaf Tú, me está bajando, ¿no? ¿O no? Me apiro, me apiro ¿Así a ponerla al final? ¿Qué haces, Draven, tío? ¿Qué haces, Draven? Nada, sí, sí Pues yo, pero ¿Por qué te has quedado, tío? Bueno Vale, a ver Voy a intentar Yo que sé Nada, no puede ser Es que nada No puede ser Es que aquí la he cagado Yo un huevo Porque Se ha matado a toda Leona Y me he flasheado aquí Pero Jin estaba aquí Y no me ha dado la auto Guau, putada, tío Nada, no pasa nada, tío Gracias por Suscribirte a mi canal De Twitch Rafa Borges Muchas gracias, tío Ahora te apunto En el cuadernito Va, vamos Go A un lado Kim Un saludo, loco Gracias por seguirme Jackie Neko Rafa Arturo Billy Rex Java Zapato Sí, Corax Moon Muchas gracias, chicos Muchas gracias ¿Cómo corre el puto El puto Timo? Con las tropas De azul eminal Que bonito está A ver si se le me lanza A ver si No A ver si se me lanza Déjamelo, gordo ¿Vale? Me lo pido Toma Z Es que es la bestia Las putas Z Tío Cómo tocan las pelotas Loco Le meto la cua A Jin, tranqui Sí, perfecto Buenísima Eh, me dio Coña Esta torre Ah Dios Madre Tú Creí que le ibas a dar Tío Se lo habríamos hecho No me jodas Tío No me jodas Que se salva Que asco Putos tanques De mierda Tengo Déjamelo gordo Verá tú ¿Hasta dónde me van a salir Los minions, tío? Joder A taparla Puta madre Hostia Cuidado que este tiene la ult Que este en un momento Se nos lanza Oh, la torre está casi rota No, no, no Hombre, con mi culo Y el lago counter, eh Pero no sé Tiene la E El cabrón Toma Z La Z La Z Toma Toda la boca Yo creo que podemos con él No sé Es que tú estás mitad de vida Nah, pues vámonos Dios Me apetecía, tío Darle hostias Pero bueno, así está bien Sí, mejor No vaya así que la cagamos Yo vi 3-1 Tú dos Voy mejor Es que el puto Timon Super, tío Se queda a Skid sin darse cuenta Es lo que hay, tío Es lo que hay Buena partida Sí, la verdad Es que está bastante buena partida El Drake Se van a hacer el El Drake Sí, que este es el bueno Sí Ah, encima no está la perlita Esta mierda No Tenían esto No, hijos de puta Qué asco Quería poner un warsito Qué hijos de puta Quería poner un warsito, tío En plan, aquí al menos No creí que tú vienes Esto ya ha guardado Dios Lo están haciendo Paso por aquí Pongo un war y me piro Ya no, puedes venir a vos Por favor Mierda Shit Voy a vender esto Es que si vendo esto No me llega nada No, bueno Paso el Drake, tío Putada A full Sí, puede ser Sí Seta La seta Hijo de puta No se la comió A ver si se la come el león Alí para atrás No da tiempo ya Qué hago en la puta Pero Uff Vale Te lo haces, eh Te lo haces Yo estoy bajando Corre Corre No Madre No Yo estoy yendo Malza Lo que tarde Pero hasta que baje Estoy en parla Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Aguantad Aguantad No Vale, bien Oh, voy, eh Vale, buenísimo, tío Sí Ahí está, voy Joder, puta Yo voy a estar ahí, tío Qué asco, Leona, tío Ya Es que Leona Es un support De la putísima hostia, tío La E, la Q y F Es que es la bestia, es la bestia Como support, tío Yo ahora Yo no me haría este campamento Y lo dejaría guardado Para que se le joda El tema de la marca Y si la quiere que venga Y al venir se lo hacemos Vamos a poner ping aquí Lo pondría aquí Lo pondría aquí el ping Pero Si quien de death Luego va a apobar Nuestra junta Pilla el ping Vale, vamos a setear La zona Eh, eh, eh Mira Podríamos ir a top Yo creo Al cliente no nos podemos cargar Lo creo que sí Seteando la zona Seteando la ciudad Estoy bien Vamos Es que joder Será que no aguanta Te han pillado, ¿no? Voy para allá Voy para allá O lo matáis, ¿no? Diana, no mueras Bueno, está bien Heraldo, chico Bueno Eh, mirad a Vod, eh Vod estaba ahí Pusadillo Sí, yo iría Heraldo Contigo Sí, mamá Ah, está seteada la zona Tengo un ping Que además Lo pongo yo Ya sabéis, chicos Meteré todo el daño Cuando abra el ojo El heraldo Un besito muy grande Gaby Vale, perfecto Bueno Mira, Kindred Estaba Está por aquí Kindred ¿Dónde está a venir? No Porque tiene el ping Hijo de puta Un cabrón Que me iba para allá Me ha marcado, ¿eh? Sí Me ha marcado Me quiere muerto Me quiere ver muerto No Pobre timo Vale, buena Dame Una Q al menos Vale, tengo un assist Está bien Le pongo a prender Déjala, déjala Déjala En plan Vale Digo, por si acaso Flashea y se mete en torre O algo así Déjala Que tiene que entre mí Prender y el veneno Lo ha matado Vale, el Drake sale en un minuto Me pira a base Y vamos al Drake Vete a base también Driven y te viene conmigo Porque mira Con la fe está por aquí Y te viene a guardear ahí ¿Ves? A ver, a ver Eco de Luden, chicos Es que el diente náser Está muy roto Pero mejor Eco de Luden Y más cuando uno Se maximiza la Q Yo os habría dicho Esperar y más ¿Ves? Es que ahora no tomo el jungla Se va a hacer el Drake Muy buena esa Q Ping Yo estoy yendo Hay un puto comien Mira la leona Hija de puto Zorra Madre, tú Si metes Le meto Vale, buena Lo siento Salió el corazoncito Eso No me jodas Que no me ha dado A Klee No me jodas Que se salva El cabrón Ha hecho flash Ha hecho flash Vale El Klee No me feo Bueno Vale, perfecto Tum Mostrón Vamos a intentar romper Nada de pelear Vale Yo diría de irnos Sinceramente Hay un... Está ahí la Z Aprovecharla Vale, tiene... Vale, vea Perfecto Que así como me da la puta montura Esa mierda, tío Hay una Z Aquí Vamos a aprovecharla No vamos A ver... Uh, la maté Sin querer Eh, se come la Z La Z Toma Se ha comido la Z Nah, pero ha sido Leona Fuck Yo no me puedo acercar mucho Así que... A lo que pilla, Leona Toma por culo Adiós, Leona Eh... Ten cuidado Ten cuidado Voy, eh Tengo el pelear No, hable dado Eh Toma Vámonos El puto timo, tío Que está rota esta mierda Te lo he dicho Que esto está muy roto Toma A tomar por culo El puto Es por la skin, tío Por el elfo feliz Que si no Si, Nasol Vamos a full Nasol, Nasol Vamos, saco El es por la puta skin, tío De mierda Pusele a Blasex Eso sí Voy a guardear Voy a setear En la zona otra vez Y esa skin de Diana Está todo guapa ¿Me haces el blue? No toma, no Ahí tú la tienes Mierda Se la queda Está seteada la zona Así que Bueno El Olaf está por la zona Os voy a ayudar Si quieras que no Si hago bastantes años Hago Es que 56, 60 y pico Y luego 26 y 20 y pico En 0, Vale Sí Yo creo Tengo a setita Aquí no creo que tan aguard Tengo que pillarme el enter El oráculo La línea se comió una seta La kindred Mira, mira el Olaf Joder, la kindred está casi morta Dale a full Dale a full Que tiene el Cegar Ahora me mata Si no Hija de puta No No, tío Qué putada, tío Ya, pero tenemos el varón Lo hemos perdido Hace unas gilipollas Puta ulti de leona, tío Es que tiene un alcance Desde aquí Me la ha metido Desde aquí a aquí La ulti Qué asco, tío Me mate a la otra Ya, ya Qué putadote Pero bueno, está bien, chicos Está bien Está bastante bien Es que el diente Es el diente, tío Es que si necesito Algo de velocidad de ataque, tío Para irme moviendo Nos pillamos el enter del oráculo Vale Y unos pink Vale, buenísima Esta es GG Ya Yo creo que sí Va a por play ¿Tiene salto? No, no tiene salto Si no, habría saltado ya Va, pues a top Todos a top, chicos Y rompid la torre No, aún no hemos Aún no se termina esto Mejor Más diversión La skin de real de poder Sí, como dije al principio Es que tiene el plasar, tío Parece el puto real El colagín Último este Se ve todo eso rubio Hace esto Talichito esto Vamos Tan 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 Voy corriendo ¡Bum, hostia! Cuidado No, me ha pillado No, hijo de puta ¡Suelta, cabrón! ¡Suéltame, puto! Joder, el chilo que me he tenido Voy a setear todo esto ¡Uy, mira! La leona, leona, leona Joder Me he comido una plantita esta ¡Eh! ¡La mato, eh! ¡No la he matado! ¡No la he matado, tío! La leona No, no, no Le he hecho un poco O la he matado No me jodas, tío Pues le tiro la Q Me la mierda de Q, entonces Me he quitado una mierda Malditos tanques Le meto la Q Ahora ¡Está cegado, está cegado, Olaf! Aprovechar que está cegado Joder, aún así es que es la puta de ti Ya, pero mira Intentaba salvar a mis compañeros también, tío ¿La matáis? Sí, sí, coño Sí, sí, de sobra, tío ¡Qué asco, Dashaku! ¡Puto tío, tío! Me encanta esta mierda, tío Está muy rota esto Vale, a ver Tantimo se podía jugar tanque, ¿no? También Sí, claro Con el... Te pillas el... ¿Cómo se llama tú? Garras, ¿no? El a... No, em... Sí, sí, es que se juega con garras Pero no, te puedes ir tanque con... Con los objetos Te pillas el mazelado y esa mierda Si está muy rota Pues nada, chicos Ya sabéis Si os ha gustado el like Si no os ha gustado Dís like Dejadme en la caja de comentarios ¿Qué os ha parecido? Y hasta el siguiente ¿Qué os ha parecido?